Quepex, konnichiwa, estamos en Minecraft Fast and Furious Y me quedé aquí, rápido ¿Ya está corriendo el tiempo? Sí A ver aquí hay lava, y si aquí hay lava es porque algo interesante puede pasar por aquí, a ver Cuando han visto lava y que no pase nada interesante, ok, ok Retírate, retírate Nada de poner piedritas, nada de poner piedritas, eso que Ok Ok, aquí hay más, aguas Dime que no llegas acá Ay, aguas, corre No poner piedras, pero sí puedo correr Ah, no manches Ay, otra vez, en serio, me espanté Ey, y mi caja de crafteo La dejé allá arriba, en serio Ni modo, hacer otra La olvidé Chale Ok, que no me sirve La grava, va a ir de aquí Y ahora, hacer otro pico Y de nuevo a tubo largo de aquí Perfecto Redstone Lo sabía Perfecto, ahí cerca de la redstone y de la lava siempre hay diamante Oh, sí Aguas, aguas, aguas Vamos con todo Vamos con todo Creo que se va a necesitar la grava Este Algo que tenga de más Sí, he de montar Ay, sí, he de montar Espero que no me salga ningún mob Porque estos sí andan de yolos por la lava Perfecto Perfecto Pico, 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 pico A ver, que aquí tenemos hierro También escucho agua, eh Ah, canijo, espérate Y la lava Ok, ahí está Sigamos el camino de la lava O a ver, algo mejor Ok, me regresé ¿En serio? ¿En serio que hasta aquí llegas? Ok, a ver Ok, a ver Una de estas puedo morir, eh Así que no crean que me esté yendo tan confiado Ok, perfecto Genial Más redstone ¿Por qué me va a servir? No tengo ni idea, pero ¡Ja! Como dice en la lava, me la pecho Eh, no cualquiera va por camino de lava En un reto hardcore Miren Ya hasta llegué aquí Y nada Ya hasta llegué aquí Bien, ya hasta llegué aquí ¡No! ¡Gracias! ¡No! Gracias. 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 Escucho tanto lava como agua, aguas. Oh, miren qué bonito. Ahora sí, ahora sí se va a poner bueno. Lápiz lazuli, no sé para qué me sirva, pero vente para acá. Algo que tenga de más. El hilo. Váguilo. Tenemos oro. ¡Ja! No manches, ¿en serio? No va a ser a venirse por acá. Bueno. Dejemos esto. Y a quemar hierro. ¿Qué es eso? Solo piedra. Investigamos un poco por acá. Miren, aquí está el agua, la que escuchaba. Parece que no hay nada interesante por aquí. Tengo que recordar el camino porque tampoco me quiero perder de mi... De mi hierro. ¡Aguas! Ok, me estoy alejando mucho. ¿Qué hay por aquí? Más lápiz lazuli. Aquí está. Aquí está. ¿Listo carne? Pues como ven acá más, no me estoy haciendo refugio, no me estoy haciendo nada para protegerme. Me parece que es mejor no protegerse. No te atacan, no te pelan. Nada. Tenemos una escalera aquí. A ver, sigamos moviéndonos. ¿Qué puedo tirar? Huesos ya no me sirven. Caña... Creo que todavía me sirve. Nah, ya. Aquí es caña. Encendedor. Puedo hacer uno en cualquier otro momento. Y creo que ya. A ver, sigamos explorando. Ahí hay lava. Aquí hay agua. Más agua. Vamos por la lava. Tome cuilletita. Ah, qué poca. No, pues tampoco hay nada por aquí. ¡Chale! Ya sé reloj, ya sé. Ya, ya, ya. A ver... A ver... Gracias.